Recuerda que estas son herramientas que vas a poder aplicar y complementar en tus clases virtuales. Mucha concentración y atención a ponernos las pilas porque comenzamos. Tengo una microscópica burbuja de lípidos aceitosos con puntas en forma de corona. De ahí proviene el nombre de coronavirus. Que el virus en realidad no es, como no es un organismo, como no es una entidad viva, es una entidad química, necesita la célula para poder replicarse. Como todo ente biológico necesita siempre replicarse, replicarse o hacer muchas copias. Al ingresar el virus a nuestro organismo, a través de las mucosas de la nariz, ojos o por la boca, se alojan en primer lugar en las vías respiratorias. Luego se unen a las células que producen las proteínas AC2, que tienen gran cantidad de receptores en el pulmón, y es ahí en donde empieza su reproducción en masa. Al momento de ingresar a la célula, la célula lo que hace es empezar a confundirse y ya no hacer sus propias funciones de la célula, y la célula comienza a producir virus. Pero en un determinado momento se puede equivocar. Esa equivocación es una mutación. El virus, al fusionarse con nuestras células, libera un fragmento de material genético llamado ácido ribonucleico. Debemos dejar en claro que es la única forma que el COVID-19 puede activarse al tomar contacto con nuestras células. En el video que acabamos de ver, se observa que la proteína Spike del virus se comporta como una llave que encaja en la cerradura. Esto explica cómo el virus penetra en la membrana de la célula huésped, para replicarse luego en su interior. Ahora nos queda una pregunta pendiente. ¿Cuáles son las mejores estrategias para protegernos? Sigamos informándonos con el biólogo Roger Calderón. Realmente, nosotros en primer lugar tenemos que considerar que la estrategia de lavado de manos debe ser una de las principales estrategias que nos debería llevar a nosotros a tratar de controlar cualquier tipo de problema más grave. El otro tema es empezar a cambiar nuestras costumbres. A veces, involuntariamente, nosotros nos tocamos la cara, nos podemos tocar la nariz, la boca o los ojos. Y esto, infelizmente, también podría ser una vía de transmisión. Realmente, también ayudarnos a identificar correctamente a los casos, correctamente a las personas que podrían estar en riesgo. Normalmente, nosotros no sabemos si tenemos alguna otra enfermedad junto con lo que podría ser un problema. Por ejemplo, las comorbilidades en el caso de diabetes, en el caso de alguna afección cardíaca, hipertensión, podrían tal vez a nosotros ponernos en alerta y ver de repente que no necesariamente vamos a pasarla tan bien si es que nos va a infectar el coronavirus. Evitar un poco el contacto con cualquier persona que no podamos identificar como posible caso. Y lo otro es observar también los casos que ustedes están reportando. Porque, finalmente, nosotros vamos a tener que llegar a un nivel más alto de los casos para saber si esa medida termina sin efectiva. Porque, realmente, en realidad, lo que estamos haciendo es tratar de cortar todas las vías de transmisión. Estamos tratando de evitar que haya más contacto entre las personas para que no puedan aparecer nuevos casos. ¿Cómo viene manejando en tu casa el aislamiento social? Hablaremos de ello después del corte. Ya volvemos con Aprendo en Casa. Hola, estamos de vuelta. Como hemos escuchado, todas estas estrategias aportan a la prevención. Pero preguntémonos, ¿por qué la estrategia de aislamiento social es importante? ¿Qué evidencias demuestran que el aislamiento domiciliario es una medida eficaz para disminuir el contagio del COVID-19? ¿Cómo podemos combatir al virus? A ver, hay información que dice que si uno le echa alcohol, el virus no resiste el alcohol, se desintegra y entonces estaría no muerto. Porque, en realidad, no tiene vida, ¿no? Estaría inactivo. ¿De acuerdo? O, si uno lo expone ante el sol, 26 grados, 27 grados, también. ¿Qué tan cierto es este tipo de información respecto de este caso en particular? Si nosotros tendríamos que situarnos, por ejemplo, en un centro de trabajo. En un centro de trabajo nosotros tenemos mesas, tenemos computadoras, tenemos teclado. Lo que más prudente sería es que nosotros podamos incrementar el número de veces que nosotros vayamos a usar un desinfectante adecuado para estas superficies. Yo recomendaría que definitivamente siempre aseguremos el uso de alcohol con una concentración no menor del 70%. En realidad que ese es el que se ha demostrado que tiene actividad y la exposición también, la cantidad de tiempo que vamos a mantener haciendo la limpieza debe ser por lo menos un minuto. Ahora, ¿cuánto tiempo vive o está activo el virus en el ambiente? Normalmente lo que están diciendo es que podría estar vivo varias horas. El promedio aproximado es entre 8 a 10 horas que podría estar activo en el ambiente. Es decir, yo dejo mi oficina hoy, me voy a mi casa, descanso, al día siguiente regreso, ¿puedo tener la tranquilidad de que no está infectado? Tendríamos que probarlo realmente. No hay información precisa en eso. La temperatura, el verano, es una situación que nos favorece para cualquier tipo de virus además. El problema básicamente con la temperatura, al menos en Lima por ejemplo, es que nosotros tenemos muchísima humedad. La humedad básicamente lo que está haciendo es que mantiene al virus en todas estas espectoraciones, en toda esta producción de aerosoles con mayor tiempo en el ambiente. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un ambiente que potencialmente podría estar un poco más contaminado por el tema de la humedad y el calor. Muy bien, bueno, le agradezco por esa conversación bastante didáctica. Gracias por haber soportado además mis preguntas. No, muchísimas gracias. Por ayudarnos en realidad a entender ese problema. Recordemos que el virus se transmite principalmente por las gotas de saliva o mucosidad que son expulsadas por la persona contagiada. Estas gotas son demasiado pesadas para viajar lejos en el aire. Solo viajan aproximadamente un metro. En un escenario de pandemia no podemos impedir que el coronavirus COVID-19 circule, pero podemos evitar que demasiadas personas se contagien a la vez. El distanciamiento social es una intervención de seguridad de salud pública que implica minimizar la exposición a las personas infectadas al evitar grandes lugares de concentración pública. Como hemos podido darnos cuenta, es muy importante buscar información científica en fuentes confiables. Por ejemplo, la web de la Organización Mundial de la Salud, revistas de investigación, videos explicativos, libros en casa y conversaciones con expertos. Gracias a estas fuentes, hemos aprendido que los virus no son seres vivos y necesitan ingresar a una célula para multiplicarse. Que el virus SRAS-COV2 ingresa a nuestro cuerpo con partículas de mucosidad. Que la proteína S del virus SRAS-COV2, que forma parte de su estructura, es la llave de ingreso a la célula para generar la enfermedad coronavirus o COVID-19. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Ahora, volvemos con Pati. Ahora te toca a ti. A partir de lo aprendido, tú tienes una gran responsabilidad de usar la información para cuidarte y para cuidar a tu familia. Por eso, te propongo el siguiente reto. Si en tu distrito te eligen como representante para que sustentes científicamente las medidas de prevención más eficaces para disminuir el contagio del coronavirus, ¿cuáles serían tus ideas y qué evidencias científicas utilizarías para sustentarlas? ¿Cómo crees que nuestro estilo de vida cambiará después de terminada la cuarentena por el coronavirus? Recuerda guardar en un folder todas tus notas y explicaciones, porque en este folder archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Si a partir de lo aprendido te han surgido otras preguntas, ¡qué bien! Inicia tus propias averiguaciones y continúa haciendo ciencia desde tu casa. Recuerda siempre que nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida y esté en tus manos y en las de tu familia contribuir a la salud de nuestro país. Así que tómalo en cuenta. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa.